Bueno, muy bien, muchas gracias Tomás y sobre todo muchas gracias a Pascual por montar todo esto, me está pareciendo brutal, me está encantando y a nuestros hermanos chilenos que tuvieron la idea de montar esto. Bueno, yo para romper un poco voy a presentar esto como un caso clínico. Nosotros tenemos HR, viene a Leganés, es su hospital de referencia y he comprobado en Wikipedia que tiene 33 años y un cirujano de cabecera, es hipertensa, está anticoagulada por una FA y toma miadarona. En el eco pues tiene un buen ventrículo y ella avisa por disnea y palpitaciones. Nosotros la vemos y por supuesto tiene su EF rápida, exploración de suficiencia cardíaca, pruebas complementarias de suficiencia cardíaca y ahora que no me oye mi jefe le ponemos oxígeno, digosina y furosemida. Hasta ahora nadie me puede decir nada. Bien, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues que después de cuatro horas de tratamiento pues se pone peor. Ni le hemos curado la disnea ni la taquicardia y además tiene sonolencia y fiebre muy alta y tiene muy mal aspecto. Yo sé que venía maquillada, está sudorosa, taquineica, está mala, ¿no? Bueno, pues ordenamos por problemas, tiene una FA con insuficiencia cardíaca aguda, una FA rápida, fiebre y sonolencia. ¿Vale? Tenemos muchas cosas que puede tener, lo primero que podemos pensar, una sepsis o una infección en el sistema nervioso central. Puede tener un sangrado en el sistema nervioso central. Se ha podido tomar algo, hipercarnia. Voy a utilizar esto de... me ha encantado, parece que estamos llamando a Batman para hacerle todas esas pruebas que podemos hacer, ¿no? Bueno, también podría tener algo metabólico. Lo que yo os voy a contar hoy es que lo que tiene Cher es una tormenta tiroidea. Una tormenta tiroidea, ¿qué es? Es una emergencia médica, es un agravamiento de los síntomas del hipertiroidismo. Es muy poco frecuente, también probablemente se nos escapa muchas veces y no lo diagnosticamos, pero su mortalidad es muy alta. Puede ocurrir en cualquier hipertiroidismo. Pero me diréis, los hipertiroidismos no tienen por qué tener una tormenta tiroidea, no tienen una crisis tiroidea. ¿Qué es lo que ocurre para que yo tenga una crisis tiroidea? Pues además de tener el hipertiroidismo, pues tengo una superación de los mecanismos de adaptación al estrés. Yo, por lo que sea, tengo las hormonas tiroideas altas, pues porque deja los antitiroideos, porque me han puesto un contraste ayudado. Es importante identificar el desencadenante. Pero, clínicamente, mi metabolismo no ha podido manejar eso. ¿Vale? Bueno, entonces, habitualmente tenemos un antecedente de un hipertiroidismo, de cualquier causa y un factor precipitante. Habitualmente puede ser una infección, pero pueden ser otras cosas, radio yodo, contrastes. Algunos otros, puede ser más difícil que lleguemos al diagnóstico del desencadenante. ¿Qué voy a encontrar en la analítica? Pues no me lo va a diagnosticar. Puede tener leucocitosis, puede tener una insuficiencia renal. Las hormonas tiroideas las va a tener altas, sí. Pero eso no me diagnostica una crisis. Una crisis tiroidea me la va a diagnosticar la clínica. Y para eso inventaron esta escala. Estos dos señores, Burtsch-Wartowski, si es que se dice así, no lo sé. Hicieron una escala con unos puntos para diagnosticar si realmente teníamos una tormenta tiroidea, una crisis tiroidea. Metieron la atelación de la termorregulación, que Cher la tenía. Una alteración cardiovascular, que también puntuaba en todos los ítems. Estaba taicárdica, con la afloración auricular, con insuficiencia cardíaca. La alteración digestiva o hepática. La alteración neurológica, estaba sonolienta. Y la asistencia a una causa precipitante. Que en este caso, ¿cuál era? No había suspendido de tiroideos, pero lo he ido por ahí. Tomaba un veneno, que es la amiodarona. Es un veneno muy malo. Bueno. Esta es la escala. Ella se sale casi de la escala. Tiene una crisis tirotósica. Me vais a decir, ¿cómo voy a diagnosticar yo esto en mi servicio de urgencias? Pues sobre todo por el factor precipitante. Se me tiene que ocurrir. Tengo unos síntomas de hipertiroidismo. Una descompensación multiorgánica. Lo que tengo es una crisis adrenérgica. Y esta triada, taquicardia hipertermia y confusional. Taquicardia, que puede ser una fea rápida. Puede ser un síntoma coronario agudo. Una insuficiencia cardíaca. Sonolencia o agitación. Alteración neurológica. ¿Vale? Y si además la rectorio, pues a lo mejor tiene algún síntoma de hipertiroidismo previo. ¿Qué hago con esto? Pues lo que hago habitualmente. Medias generales. Le tengo que hidratar. Oxígeno-terapia. Antitérmicos. Debo evitar los alicilatos. Esta es la típica pregunta de test. Reponer glucosetiamina. Que se están consumiendo. Pero a lo mejor lo que tengo es una hiperlucemia por todo lo contrario. Porque las vías de las catecolaminas nos producen hiperlucemia. Para la frecuencia cardíaca, de tal lo que antes, digo sí. Pero para la crisis tirotóxica, ¿qué hago con ella? Bueno. Hay cinco cosas que puedo hacer. En realidad, yo tengo en urgencias que hacer tres. Lo primero, inhibe la síntesis de las hormonas tirideas. ¿Vale? Para eso tengo los fármacos antitirideos. El metimazol, propeltiracilo. También puedo bloquear la liberación hormonal. Dándole yodo. Pero eso tengo que esperar. No es en un primer momento. Porque si le doy yodo, lo puedo utilizar para sintetizar hormonas tirideas. Primero tengo que bloquear esa síntesis de hormonas tirideas con el metimazol. También tengo que inhibir la posibilidad de que la T4 pase a la T3 activa. Inhibo eso con corticoide. ¿Vale? Y además del corticoide, si el hipertiroidismo lo que hace es tener un montón de vías metabólicas funcionando de más, probablemente va a tener un insuficiencia de progenar. Así que me va a venir muy bien. Bloqueo los efectos periféricos. Completo bloqueo antes. Y si quiero evitar que se reabsorba a yodo, pues colesteramina. Con lo cual, resumiendo. Tres cosas tengo que hacer en un primer momento. En cuanto lo diagnostique. Antitirideos, corticoides y beta bloqueantes. Después, me plantaré las sales de yodo. Así que... Bueno, ¿qué hacemos con Cher? Es un trastorno muy poco frecuente. Es importante la sospecha clínica. Poco frecuente, pero lo tengo que sospechar. Es mucho más fácil. Una persona que ya sabemos que tiene un hipertiroidismo. Es mucho más fácil, pero que se nos ocurra. ¿Vale? El factor precipitante. El diagnóstico es clínico. Y el tratamiento. Tratar la causa. Medidas generales. Beta bloqueantes. Antitirideos y corticoides. Y después ya, las sales de yodo. Y con esto... Y con esto... Y con esto... Gracias.